¿Me pueden hablar en la vida? Vivencias Vivencias Es mi creación para eso Tomá, hola duro Sí Buenos días Ya hemos saludado mucho, ¿cierto? Es muy inquilino esta casa Sí, es un nuevo habitante de aquí Esto es dedicado a todas las mamás Bueno, a los papás también Se llama, no me contradiga Las mamás todas habitan el territorio de lo incomprensible Adoran el jabón horrible que le regalaste cuando estabas en kinder Pero nunca se pusieron en vestido que te costó una fortuna Si llegaste tardísimo, no te dirigen la palabra No te dirigen la palabra, eso sí No faltan las murmuraciones por lo bajo y las miradas de reojo Pero si dejaste las medias mal cuestas Te matan a cantaleta con un sermón sobre el orden Y el aseo mal largo que las siete palabras Cuando están de verdad enfermas Al corte de la clínica no le cuentan a nadie Y te provoca matarlas por descuidadas Pero si les da una gripa Te la dedican y aprovechan para recordarte lo desconsiderado que eres La tarde que llegas y las pocas veces que te mantienes en la casa Todo el tiempo te quieren organizar la vida y opinan sobre todo lo tuyo Para después decirte que no las tenés en cuenta para nada Mientras más golosas son, más te critican lo gordo que estás Mientras más te gusta tu novio o novia, menos le gustan a ella Mientras más juicioso eres, más te regañan Pero mientras más te he juiciado, más bolas te paran Esa blusa tan bonita que le regalaste Terminará cambiándola al escondido en el almacén por otra parte Si le reclamas, él le dará que le quedaba estrecha y le daba mucho calor Por eso los hijos sensatos guardan la tirilla de compra Si le das un pastel de gloria Vigila que no haya nadie cerca Pues ella se asegurará de repartirlo entre todo el mundo No le regala equipos de sonido Ella terminará usando la grabadora vieja que compró en San Andrés Mientras más aparatos le compre, más utilizará las manos Mientras más teléfonos le des, más se caerá de lo imposible que es localizarte Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo esto Mientras menos las comprendas, más las amarás Gastaste media vida contradiciéndola para reconocer Al final que ella tuvo la razón todo el tiempo Es que tu mamá siempre supo más Ella leyó lo que estaba escrito en tu corazón No es, a mi tarde Esta se llama Noel Y es dedicada a los tarros de saltines ¿Cómo es que chanelos? Sí Y yo soy una galleta de hombre también Los viernes si no había plata para ir al teatro Dux A ver los dobles de karate de Jackie Chan Me quedaba en casa para el costurero de las tías Mientras se tejían chismes familiares Yo tomaba conciencia de mi utilidad en la vida Pues oficialmente yo era denebrador de agujas Además iba por los pasteles de Gloria a la tienda para el algo Y desenredaba los hilos enredados por años y años de remendar la vida Carolina hacía colchas de retazos con lo que alguna vez fueron los pantalones de terlete de Rafael Mi mamá cosía las banderas de la última campaña presidencial de Alparojo Resultado Para hacer las almohadas de tripa Que duraron todos los días Y que velaron los sueños de la infancia Josefina mientras tanto aportaba la risa Juntaba cigarrillos y sonrisas Y en una trama dorada Pilaba los vínculos que arrojaron tantos días de alegría Dentro del tarro de saltines reposaban los hilos Cada dedar protegía los dedos amorosos Y se guardaban las pequeñas historias La tela fina que unía nuestros días Un tarro de saltines Noel sirve para sembrar cilantro sin obvio Para llenarlo de arena y poner un árbol de navidad adentro Yo extraño la charla vespertina de los viernes tranquilos Donde se sució un tiempo feliz En un tarro de saltines no hay solo galletas Hay una parte de la vida Veo ante mí el recuerdo irrompible De una vida tejida con manos de amor En un bolsillo de la memoria Y esta es un poema de desamor como para... Un poema, una historia de desamor como para leer al desayuno Es para Adán ¿Para qué? Hay que dejarle a Adán Para Adán Es una historia de amor para el desayuno Panadería Luzma Paseo la tristeza en una buseta de la sociedad antioqueña de transporte No sé si llueve o tengo empañada el alma Asomo el dolor por la ventana Y aparece en carácteres resaltados tu nombre En un establecimiento de panadería Un cosquilleo en el estómago me recuerda Cuando duele tu partida Es la panadería Luzma Ubicada al frente del hotel Metropol Así que te llamas Zulma No Luzma Pero es que a tres meses de tu ausencia Tengo trocados todos los sentimientos Y al revés la vida Es entendible que confunda hasta las letras Empanada, empanada Zulma ya no me da nada Tiene la galleta tostada Tostada Cogicó, cogicó Me siento como un tonto Ya no volveré a ver a Zulma Que es un bizcochito No me rodearán sus brazos de reina Mil hojas de poemas tristes Se quedaron en el tintero Ya los pasteles no saben la gloria Y la luna no es pan de Jesús Tengo el corazón como un merengue Hecho mi ganas La vida se me hizo un rollo Y cada cosa por niña que sea Se me ha convertido en un chicharrón Sin solución a la vista Y busco sin encontrar la forma De volver a la dulzura Mis días no tienen calor de pan Desayuno nostalgia Con medias mañanas de aburrimiento Pionoro bendito ¿Será que se me hará el viragrito? Llego a mi casa Me escondo No vaya a ser Que encuentre un almacén Que se llame Variedad de Zulma Para acordarme de mil melancolías Al por mayor Me quedo quieto Que el rodeo de las horas Se lleve alguna vez tu recuerdo Y amase esta tristeza Porque tú Ya eres salida de otro costal Aplausos Llego a mi casa Gracias por ver el video.